en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar del trailer de la película que disney va a ser inspirada en colombia la cual se llama encanto en medio de la polémica personalmente a mí me parece una opción muy bonita y yo creo que el 21 de noviembre que se ha lanzado la voy a ver igualmente también en las redes sociales se mencionó una película llamada tú un dama que yo la verdad no la conocía y pues es 100% elaboración colombiana son dos hermanos boyacenses los que la hicieron y promete mucho y como es muy obvio narra la historia del cacique tu un dama quién es bueno es algo que yo hasta hace unos días no sabía y el día de hoy con este vídeo muy corto pero pues muy conciso quiero darles una idea de quién era tu un dama y del episodio más importante en su vida y en la historia que aparte de todo es el que narran en la película que les estoy contando y me se las cuento porque es un tema muy interesante y la verdad me parece genial que conozcamos de nuestros propios héroes de nuestra propia pues historia porque si son muy famosos aquiles hércules la mitología nórdica la mitología egipcia etcétera pero pues poco sabemos o lo digo pues en mi caso personal y mis conocidos poco sabemos sobre la historia de nuestros propios héroes y es muy bonito pues poderla conocer y poderla tener presente como ya les dije tu un dama fue un cacique que gobernó en lo que ahora se conoce como duitama y nació en el año 1502 él vivió y gobernó una época en la que llegaron los españoles los conquistadores españoles a nuestro suelo entre ellos pues el famosísimo gonzalo jiménez de quesada un dama tenía muchísima influencia era alguien muy importante y bastante poderoso en la zona y debido a eso le pues le rendían tributo docenas de otros caciques menores él era como el crack de los cracks en la zona pero bueno se presentó la invasión o conquista como lo querían llamar por parte de los españoles y ante ella los muiscas tenían muy pocas opciones unos aceptaron el avasallamiento tras la derrota militar como los hombres de que muanchatocha en tunja o los de tisquesusa en la sabana de bogotá otros como los tuneos del norte de boyacá prefirieron la muerte y optaron por lanzarse al vacío desde la peña de los muertos cayendo al río nevado una versión criolla del harakiri o del sepúcu samurái para tundama en cambio la única salida era la guerra a muerte proteger su honor y el de su tierra a toda costa en agosto de 1537 los españoles lograron tomar unza y se dirigían hacia su hogamos cuando tundama se enteró de esto envió el encuentro de gonzalo jiménez de quesada a un emisario un mensajero pues con regalos y con la falsa promesa de que el cacique en persona iría con ocho cargas de oro para así formalizar su rendición y bueno pues darle todo lo que gonzalo jiménez de quesada estaba esperando pero esto en sí era una estrategia de tundama para demorar el avance y ocultar los tesoros que tenían mientras también preparaban la defensa del territorio esto era un plan muy inteligente y tras esto lanzó un heróico ataque hacia gonzalo jiménez de quesada quien estuvo a punto de morir en unza pero mientras los otros dominios muiscas continuaban sometiéndose tundama seguía luchando seguía peleando por el honor de la tierra y por el honor de sus antepasados el cacique reunió oigan a esto un ejército de 10 mil hombres para oponerse a los españoles y hacer frente a su avasallante poderío militar la gran batalla que podría ocupar el primer lugar en número de víctimas entre todas las de nuestra historia ocurrió el 15 de diciembre de 1539 en el pantano de la guerra en la llanura pantanosa que hoy ocupa la ciudad de duitama boyacá al enfrentar a los hombres del capitán baltazar de maldonado futuro encomendadero de duitama murieron en combate cuatro mil de los hombres de tundama y otros tantos resultaron heridos los españoles eran únicamente 100 40 de ellos a caballo pero tenían la ayuda de dos mil indígenas entre ellos llanaconas del perú y pues bueno nativos también de la zona que se habían unido a su causa las razones no las conocemos del todo pero pues fue como que una de las principales herramientas que contaban los españoles pues para dominar las tribus que se les resistían y era buscar el apoyo en otras tribus tras esto el cacique de tundama se dirigió a ser insta para reubicar otra vez a sus huestes tratar de organizarlas de nuevo y atacó de nuevo a maldonado pero tristemente volvió a perder la batalla los españoles ofrecieron un tratado de paz que él rechazó de forma muy contundente mientras les recordaba a sus enemigos que ellos habían asesinado a los zipas y a los saques era una deuda de honor que él tenía y nunca iba a aceptar una tregua con ellos al final de cuentas pues él resistió 15 días 15 largos días de forma heroica y muy férrea y logró causar grandes bajas a los españoles y a sus aliados nativos americanos él diezmo la caballería española o sea les hizo muchísimo daño pero pues tristemente al final la derrota llegó cuando una caballería cuando una digamos que un destacamento de caballería muy grande destrozó la última fortaleza el último bastión que tenía tundama hasta que ya cuando no se pudo hacer más los españoles tomaron duitama capturaron a tundama y el mismo capitán maldonado fue quien lo asesinó quien lo ejecutó a martillazos de esta manera determinó el año 1539 y así mismo la resistencia de tundama los datos disponibles que hay de esta historia y de lo que pasó con tundama pues realmente no son muchos y si les gusta mucho este tema o les apasiona pues bueno les recomiendo que vean la película que les digo tundama hecha por colombianos la cual se estrenó oficialmente el año pasado pero pues más como en tema de cómo se llaman estos los autocines cuando el tema de la pandemia pues había cerrado todos los teatros pero sé que este año en septiembre le van a lanzar la película pues en cinemas ya más comerciales o incluso cinemas alternativos entonces les recomiendo que la vean yo personalmente voy a estar ahí la voy a ver y si también les apasiona este tema pues pueden buscar otras fuentes libros de historia en internet pueden encontrar lo que quieran pero pues lo que les digo en este vídeo les traje el resumen más completo que pude y bueno espero que les haya gustado espero que les haya generado como esa curiosidad y como esa necesidad de aprender sobre nuestros héroes nuestros héroes que pues de alguna forma no los hemos tenido muy presente y son muy importantes para nuestra historia escríbanme qué les pareció en los comentarios suscríbanse activen la campanita y por favor cualquier cosa que quieran decirme sugerirme aquí está la caja de comentarios abierta y nos vemos en otra ocasión